No te olvides que no pude darte Mis amigas, mis amigos, como siempre es un gusto enorme el poder saludarles y el poder conocer más de tantas estrellas, artistas de todo tipo que afortunadamente pues son los que iluminan el cielo del espectáculo. Hoy vamos a platicar de Juan Valentín. A lo largo de la historia del cine, de la radio, de la televisión han brotado personajes, artistas que han logrado llegar a la mente, al corazón del pueblo. Ese es el caso de Juan Valentín, un artista que a través de sus canciones, a través de sus películas pues ya quedó para la posteridad, ya hizo historia. Él empieza muy jovencito, trabajando allá en Tijuana, la música y me quedé sorprendido cuando descubrí el dato de que él empezó cantando rock and roll imagínense nada más. Pero bueno, luego se traslada a la Ciudad de México y ahí es donde cambia totalmente y se convierte pues en un exponente de la música ranchera de México. En la actualidad ha grabado más de 500 canciones, 45 discos, ha hecho pues televisión, ha hecho una telenovela muy simpática por cierto, donde ahí él sale como un admirador de Pedro Infante. La telenovela fue protagónico y bueno pues también lo hemos visto en 130 películas, más de 130 películas. La mayoría de ellas pues con personajes que le llegan a la gente. Fíjense que él nunca ha pretendido ser un galán a pesar de tantas películas, a pesar de tener la oportunidad. Él siempre ha trabajado como con esos papeles de gente del pueblo, de llegarle al corazón y lo ha logrado definitivamente. Es por eso que yo les invito para que conozcamos más de este gran cantante, gran compositor y gran actor, Juan Valentín. ¿Qué fue de Juan Valentín? Gran actor y cantante que ha sabido llegar al corazón del pueblo. Juan Valentín, ganador como intérprete y Jorge Navarrete. Juan Valentín es un cantante y actor mexicano que nació el 19 de noviembre de 1950 en Guadalajara, Jalisco, México. Durante su trayectoria artística, se ha especializado en música ranchera regional mexicana, así como actor en muchas películas. En México, la música ranchera es un género popular y folclórico, ampliamente ligada a los mariachis, actualmente interpretada con cualquier formato de la música regional mexicana. Juan Valentín no solamente ha puesto muy en alto el nombre de México, sino es parte de nuestra cultura, de la historia de México y de la música ranchera, ganándose el título de la voz ranchera de México. Ha participado en diversos festivales, obteniendo varios éxitos, entre los que destacan Festival Ranchero México desde la raíz, en el que interpretó la canción Mi nombre es México, del compositor Gao de la Cruz. Juan Valentín inició su carrera en 1970 a los 20 años de edad en la ciudad de Tijuana, Baja California, interpretando música moderna, rock and roll y baladas. Con su llegada a la Ciudad de México, cambió por completo el estilo de su música y grabó su primer disco de rancheras en 1978, logrando un gran éxito con su canción No Más Por Tu Culpa, la cual se posicionó entre los primeros lugares de popularidad en la radio y le abrió las puertas del cine nacional. Ese fue el primero de una larga cadena de éxitos para Juan Valentín, cantante que logró su participación en el cuarto festival de la canción ranchera en el año de 1982 con el tema ¿Cómo le hago?, en donde ganó el segundo lugar, compitiendo con grandes artistas de la época y siendo lo más importante para él el reconocimiento y respeto del público mexicano y latino de los Estados Unidos. En los años de 1985 y 1986, estuvo nominado para los premios Grammy como el mejor intérprete de música ranchera. Hasta la fecha lleva grabados 45 discos, entre los que destacan el segundo lugar, Palmeras, Yo Quiero Ser Tu Viejo, Árboles de la Barranca, Urge, así como también un disco homenaje a José Alfredo Jiménez, Martín Urieta y Joan Sebastián, entre otros. Es uno de los pocos intérpretes que abarca los géneros ranchero, norteño, bolero ranchero, baladas y grupero. En el cine ocupa un lugar destacado, ya que ha participado en más de 130 películas, entre ellas, Maldita Miseria, de 1983, dirigida por Julio Aldama y protagonizada por Mercedes Castro, Rafael Inclán y Lupita Castro. Las Ovejas Descarriadas, también de 1983, de Fernando Durán Rojas, con Lorenzo de Monteclaro y Gerardo Reyes, en los papeles principales. El Guerrillero del Norte, del mismo año, dirigida por Francisco Guerrero, con Ernesto Gómez Cruz, Jorge Humberto Robles y Macaria. Víctimas de la pobreza, de 1986, bajo la dirección de Francisco Guerrero, con Mercedes Castro, Alfredo Gutiérrez y Columba Domínguez. El vagón de la muerte, dirigida por Fernando Durán Rojas y José Medina, en 1987, con Noé Murayama, Ana Luisa Pelufo y Alfredo Gutiérrez como protagonistas. Y Funerales del terror, de 1990, película que cuenta la historia de un hombre que sufre catalepsia y aún sin morir le hacen la autopsia y lo entierran. Protagonizada por Andrea Aguirre, Socorro Albarrán y Julio Alemán, entre muchas películas más. En todas estas cintas ha trabajado en plan estelar, logrando el éxito en la taquilla y el reconocimiento en diversos festivales internacionales de cine. Fue en el año 2009 que Juan Valentín se da la oportunidad de demostrar su talento en el esquema de las telenovelas, dando vida a Pedro Hernández en la serie Pasión Morena, protagonizada por Paola Núñez y Víctor González. Juan Valentín interpretaba el personaje de Pedro Hernández, quien era una persona alegre, simpática, que se la pasa jugando y además es muy luchador. Para resaltar el carácter alegre de Pedro, Juan Valentín mostraba sus dotes como cantante, interpretando algunos temas en la novela, en la que además demuestra su gran admiración por Pedro Infante. El cantante y actor ha realizado una gran cantidad de conciertos en diferentes lugares de la República Mexicana, así como en la Unión Americana, en estados desde California hasta Carolina del Norte. Juan Valentín lleva 40 años casado con su esposa Lucía, con quien tiene tres hijos. Su porte, fortaleza y talento lo han posicionado en inolvidables papeles cinematográficos, en las que no buscó ser un galán, sino que ha interpretado papeles de gente del pueblo, por lo que ha logrado una gran comunicación con su público. Ahora más que nunca quiero trabajar y ganar mucho dinero y regresar a mi pueblo. Actualmente tiene 71 años y sigue desempeñando su carrera de cantante, sacando en los últimos tiempos nuevo material discográfico que ha abonado a la historia de la música mexicana. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.